Durango se prepara para bombardear nubes y provocar lluvias. Ya se pactó con el gobierno de México, confirmó el secretario de Desarrollo Rural, Ricardo Navarrete. Se contempla bombardear nubes en los estados de Durango, Zacatecas y Coahuila, en este mes de mayo, para mitigar los graves efectos de la sequía severa. Los periodos de estiaje han aumentado un 29% en todo el mundo y en México no es la excepción. La falta de lluvias afecta al 80% del país, con mayor intensidad en el norte. Las actividades económicas más afectadas son las agroalimentarias. Por esta razón, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha implementado el bombardeo de nubes o siembra de nubes, una técnica que utiliza yoduro de plata para propiciar las lluvias. Bueno, mira, a final de cuentas se supone que va a ser un año complicado. Afortunadamente vemos que ya se empiezan a presentar nubes y eso nos podrá ayudar para tratar con el bombardeo, aminorar el impacto que pueda tener la sequía. Ojalá que le fallen a los pronósticos la gente de la Comisión Nacional del Agua. Al parecer los pronósticos pintan a que sea un año seco. Sin embargo, estamos cercanos a la gente, estamos trabajando en capacitación, estamos por arrancar los programas de semillas para ahora que empiecen las lluvias. Y ahorita el gobernador está trabajando fuertemente en el programa que se va a presentar para la temporada de estiaje, en todo el tema de bordos de abrevadero, de suplemento alimenticio. Y pues acaba de terminar de pactar el tema con el gobierno federal de bombardeo de nubes, siendo Durango, Zacatecas y Coahuila los primeros estados que tienen el presupuesto ya autorizado y que estamos listos para empezar a trabajar cuando las condiciones físicas de las nubes del cielo nos permitan hacerlo. Se vale posiblemente mayo. Sí, a finales de mayo nosotros pensamos que ya van a estar las condicionantes, principios de junio. Si no vienen las lluvias a bombardearlas. No, yo creo que a final de cuentas es que lleguen las nubes. Habiendo nubes hay que bombardear para que lleguen las lluvias.